A todos, bienvenidos a este acto en el cual participamos en la antesala de la Semana Santa Varanera, nueva cada año con respecto a la lógica del tiempo, pero siempre antigua con la sucesión de historia y sentimiento que nuestro pueblo revive y construye al ritmo de su propia vida. Antes de comenzar la labor encomendada, agradecer a la Junta Directiva de la Hermandad del Céomo la confianza depositada, al considerar que aquel niño que difícilmente distanciaba el tambor de sus rodillas, esta noche es digno de presentar el cartel que ilustrará nuestros desfiles hasta domingo de la resurrección, día en el que un río de miradas levanten el vuelo de palomas asustadas. Cristo resucite y con él las voces de aquellos cofrades que a pesar de encontrarse ausentes año tras año conformaron la Semana Santa que hoy conocemos, una semana de pasión que solo se transmite de corazón a corazón y cuyo paisaje musical se construye desde todas las situaciones del año. No obstante, antes de que las diferentes hermandades procesionen entre calles y callejuelas, que parecen diseñadas a la meditidad exacta que exige nuestra fe, un nuevo cartel debe anunciar nuestro desfiles aquí y más allá de la garganta. No llevo propeles para decir nada porque realmente las cosas tienen que decir cómo se han hecho. Mi cometido ya está realizado, mi imagen está impresa, todo lo que estábamos haciendo de estos días, yo creo que me merece la pena, que lo haya gustado de ustedes y solamente quiero dar las gracias a todos los que les han gustado todo este proyecto y simplemente pues nada, llevamos la Semana Santa como tiene que ser, participando y haciendo participes cada uno de nosotros con lo que es los desfiles nacionales o simplemente viendo la procesión y llenando nuestras calles en estos días tan motivados. Don Cañetano, don Antonio, para los conciliarios de nuestra Junta de Extremadura, señor presidente y vicepresidente y demás miembros de la Junta Directiva, señor alcalde y concejales, don José Martínez Tordero, una manera de honor, y a todo el pueblo de Abarán, también representado con vuestra presencia esta noche en este teatro. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación del cartel de nuestra Semana Santa 2014. Es muy difícil para la persona encargada de realizarlo cuando ya tienes limitadas las opciones, pues al ser nuestro tercer cartel tienes que hacer marabarismo para no caer en la clásica foto. Creo que sin dejar de ser el paso de Jesús ante Conte y Pilato, a la hora de dar vida al paso. Javier, has superado nuestras expectativas. Gracias, Javi. Te superas día a día. Y quiero hacer una mención muy especial a quien, junto a Javier, ha dedicado tantas y tantas horas en la realización y presentación de esta noche. Muchas gracias, papá. Y deciros que con personas como vosotros se hace muy buen equipo. Nuestro agradecimiento a la real cofradía de nuestro padre Jesús y Decio de Romanos y a las personas que han colaborado en la realización de este vídeo y del cartel. En especial, Ángel López y a Juan de Lino. Muchas gracias. Como cada año, la Junta de Hermandade ha respondido al reto no siempre fácil de nombrar Nazareno de honor. Una distinción honorífica, pero cargada de contenido, de emociones, de recuerdo y de agradecimiento sincero. No es fácil llegar a un hombre que cuente con el beneplácito de todos. Pues son muchas las personas que han colaborado en que nuestra Semana Santa se haga realidad cada año en nuestras calles. Que su espíritu y su imagen recorran los rincones de nuestro pueblo. Pero hay personas que se han distinguido de una manera especial y que se merecen, por tanto, este reconocimiento. Y entre ellas, José Martínez Tornero, o Mateo, como le conocemos, recordando a su padre, un hombre extrañable que no hace mucho nos dejó. Y es que José Martínez ha vivido desde niño, desde muy niño, nuestra Semana Santa con pasión. Es que no se ha conformado con ser mero espectador de la misma, o con participar en una hermandad vistiéndose solo la túnica de año en año. Él ha hecho de la Semana Santa uno de los ejes de su vida. Ha hecho de su hermandad casi como una familia. Ha vivido los problemas, las satisfacciones, las dificultades y la alegría como lo de su propia gente. Su imagen va unida a la hermandad de la flagelación, a los judíos como se le conoce. Y en ella ha hecho casi de todo, siendo durante mucho tiempo el que ha inaugurado la procesión. El que ha marcado el ritmo con ese estandarte morado que abre nuestros desfiles. Ha dedicado y lo sigue haciendo una gran parte de su vida a lograr que esta hermandad no faltara nunca en nuestros desfiles. Que abriera cada año nuestras procesiones. Que alcanzara en cada edición un mayor esplendor. Teniendo como maestro y guía al maestro amoroso. De tan extrañable recuerdo. Mateo no vive la Semana Santa solo en esta fecha. No se acuerda solo de los problemas de la hermandad cuando llega la primavera. Sino que está todo el año pensando, preparando, programando lo que luego va a poder contemplarse en la única semana del año a la que calificamos como santa. Desde las flores hasta el trono. Pasando por los instrumentos, túnicas, todo lo supervisa y de todo está pendiente. Y aún no lo ha vencido ese cansancio que ha hecho a otros muchos de su generación. Abandonar esta actividad semana santera. Sin duda, ha colaborado con ello su esposa. A la que también ha contagiado su espíritu y su amor a la hermandad. Pero es justo ese reconocer también la labor de Mateo en la Junta de Hermandad. En la que también se ha volcado en diversas tareas. Buscando siempre el agrandecimiento de nuestras procesiones. La brillantez de nuestra Semana Santa. Por todo ello, por su espíritu, su constancia, su voluntad, su fidelidad, su apasionamiento, su entrega generosa, me complace esta noche llamar al escenario para entregar la distinción de Nazareno Donón del año 2014 a don José Martínez Torneros. ¡Aplausos! 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 Bueno, ahora no es normal. le vamos a hacer un obsequio porque de verdad se lo merece Mateo porque ha sido un hombre trabajador en todas las semanas altas de la hermandad, no de su hermandad sino de todas de tres niños hasta la vida se lo merece de verdad ahora le entregamos lo que es un Nazaret dice así la justa de hermandades de la semana santa de Abarán nombra a José Martínez Tornero nazareno de honor de la semana santa 2014 2014 Abarán 2014 autoridades señores miembros de la junta de hermandades amigos nazarenos amigos todos en primer lugar en primer lugar quiero dar las gracias a los componentes de la junta por haberme elegido y sobre todo a mi mujer por la pura y fuerza que me he dado todos estos años aún recuerdo como si fuera ayer aquella noche de lunes de abril de 1953 miércoles miércoles a las 8 y cuarto de la noche cuando mi madre me dejó en casa de Pilar de Carlaque para salir en la procesión fue mi primera procesión tenía 5 años esperando sentado el comienzo de esta escucho una voz que dice Carrasquín nos vamos allá ya sabéis pasos cortos y sin parar y vosotros los tambores en fila de dos y a tocar ya era la voz de David Morte poniendo orden a los cuatro tambores pasan el niño los nazarenos el maestro amorón en el palo de en medio de la fagelación fueron pasando las hermandades hasta llegar a San Juan allí me incorporé a las filas por primera vez aquella fue mi primera procesión hace 60 años así lo recuerdo como si fuese ayer y así quedo grabada en mi memoria y por supuesto en mi corazón y con ella la semana santa de eso y ahora estando acercada a la semana santa del año siguiente veía salir de la tienda de David Morte aquellos con un palo gris una cruz y un lío de tela atada con un colón de un colón aquello de la que me llamó la atención y yo todas las tardes al salir de la escuela pasaba por la puerta y le decía David ¿cuándo vengo? así me tuve un tiempo hasta que la vi hasta que la vi la puerta un día le pregunté David y se coge eso que es ahí y me lo devuelve después de la semana santa era un palo gris una cruz un lío de tela lila y una llada común corto en el año 1970 por mandato del César un buen judío fui llamado a fila y enrolado en los armados pasé una semana santa como stati en el tecio delantero bajo las órdenes del que le ocurrió un santiago el Pérdito y cuando me hice 100 volví a mi judío desde entonces y hasta ahora aquí estoy disfrutando de mil buenos ratos y de algunos no tan buenos ya que se olvidan cuando veo que una vez más con el esfuerzo de todos la tradición va a salir lo mejor es que he cosechado un muy buenos amigos ni tales deseos tengan la culpa de que yo no estoy asentado viendo pasar la profesión y espero seguir con su apoyo hasta que no se haga para finalizar un deseo quisiera volver a los niños quisiera volver a ver a los niños y jóvenes preguntando cuando vengo porque de vosotros depende que esta tradición no solo perdure sino que cada año sea mejor que el año canterío muchas gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!